Música Hola, ¿cómo están guapitos? En este ombliguita semana Ya voy saliendo al trabajo y mi bebé pasó por mí Y le di Le di un vasito De Gatorade Porque hicieron en el trabajo Es amarillo A mí la verdad Últimamente estos meses de embarazo No me gusta el Gatorade Como que me sabe Suero Me sabe muy salado Que nunca lo había encontrado antes Y no me gusta Entonces lo agarré y lo traje para él Porque le dije yo no lo voy a tomar Entonces me va a dar a mi bebé Que hace que a lo mejor le viene acalorado O algo Que viene como del gym pero no fue Le dejó al gym No, ya me di cuenta que para borrar la salida no voy a ir nada más Lola y miércoles y viernes Ah bueno Me agarré gasolina Y como hoy no fui No, de hecho voy a decir Fui martes pues Y viernes O martes pues Porque es que no puedo tener toda la semana Pero no gasté gasolina Y pues lo más le meto acá A lo que Compacto los días Nada más Bueno Pues vamos a hacer Atún Pensaba de atún Como ceviche Porque no bajé el pollo Y no se me tomaba pollo Entonces dije que iba a decir A lo mejor Sí, entonces ahorita vamos a ir a Loxo Por las tostadas No sé si tostadas o tostitas No metí en tus vasatinos Digo a decir No metí en tus vasatinos Si te estás viendo Que no metí en las lluvias Es igual Es igual Listo Llegamos a la casa Y mi bebé me está llevando con el atún Gracias amor De nada Es que le dije que a él le quedaba bien De hecho la receta original era de él ¿Verdad? Pero yo la modifique Dice que ya le agregué No sé qué tantas cosas Que porque le dije pepino y pimienta Y yo guau ¿Qué tantas cosas amor? Es que tú modificaste toda mi receta Es como la de que toquen fraîchiqui Ya no se ve igual Después de que la modifiquen Y le voy a poner el chuch El chuchis Ya no se ve igual Pero bueno Sí, de hecho Me ayudó también a hacer el agua de piña Vean nada más que rica A ver A ver todo De mi gallo Digo, digo, digo Está bien fría Te quedó muy buena Muy rica en su punto Es que la piña ya estaba como Como que en su punto Y solo le eché la mitad de piña Agua Y él le echó El azúcar Y el hielo también Eso le echó Y dije A él quiero el azúcar Yo soy yo A veces un poco mala para A veces un poco mala para El azúcar y la sal Entonces Él me ayuda en el sabores Más que nada en las aguas Porque yo a veces las dejo muy insípidas Y él Este Ya tiene el toque Ahí sí, ahí sí Tengo otro Es porque decías que mi trabajo Así ya se lo dio Sí, por eso Ya me agarró de ahí Su bartender Dice el amor Sí Su bartender personal Y así se ve Un trabajo Sencillo Que entregamos nosotros Así se ve De pequeñito Y chiquitito Pero la idea es Que tenga un detalle Y sobre todo Miren para que vean Así se llama Nuestro negocio también Así que no crean Que es por Por la mente del blog Si no Lo hacemos Ay, perdón Lo hacemos Este así Ahorita vamos a ir A la piñata De una sobrina Ya sé Es muy raro Que la hagan el miércoles Pero bueno Nos invitaron A ir Vamos a ir un ratito Porque no queremos quedar mal Y sobre todo mi mamá nos esperando Ya es la tercera llamada Que me hace Así que Vamos para allá Y pues A que vean A mi otra parte De la familia Que no enseño mucho Más que a veces de navidad Pero van a estar algunos ahí La hermosa guapera Ay, chiquita Ya llegamos guapitos De la super piñata Este Estaba super húmedo Estaba bien cansado Estuvo bien incómodo Este Andar allá Porque estuvimos sudando Pensaba que Se nos antojaba la alberga Pero obviamente Por razones higiénicas Por rociño No pudimos entrar Y la verdad es que Íbamos bien rápido Y un ratito Pero nos encantó Y en cuanto llegamos Nos dijeron que era para Carlos Los dulces Tenemos que esperar 9 meses Para hacerlo a Carlos Bueno, 4 meses Porque Dijeron que era para él Pero vamos a comer en su nombre Y Está bien contento guapitos Porque mi mamá me llevó Ese paquete Que me había llegado Lo pedí de Ebay Chequen que curada Se ve casi casi Como si fuera iPhone De color negro Pero Vean Este case me gustó Un chorro Me gustó bastante Sobre todo porque Miren parece como si La manzanita y todo Miren Y ni se ve las divisiones A los costados Miren ese Padrísimo Me gustó un chorro Miren Ahí tiene los Botones Chequen como se ve Me gustó bastante Y sobre todo Vean Tenía Tenía este Este es el que tenía Puesto yo Es el de la marca Subcase Se llama Y me gustó Mucho también De mis favoritos Y sobre todo Quería algo así Para protegerlo Para no se alcanza A ver la marca Más o menos Y Este Igual Protege mucho Voy a tener Más o menos Como dos Para proteger Y venía Este incluido Para Como Mica Entonces cuando se llega A rayar la otra Voy a poner eso Todavía me queda Esas Ya nos dieron Este Que era para Carlo Este Un caballito Además mi tía Mi tía Los hizo para la piñata Se ven bien tiernos Se encantaron Como se ve Y pues si Papitos Quería enseñarles Este es el case Que me llegó Y ya saben Que me voy a tener De pedir Yo además Tengo como dos Dos o tres Cases Para cambiarlos Pero este Si creo que Se va a quedar Permanentemente Un buen rato O sea que se rayo Se rompa Porque si me gustó Bastante Hola mi amor Yo tengo uno Ay mi amor Tenías dos Tienes dos ¿Y el color Rosita? Tienes tres ¿Verdad? Sí Pongo que te compré Varios Sí Me gustó mucho El caballito Además Es un imán Pero no puedo creer Que tu tía Lo haya hecho Sería padre ¿Verdad? Así Para carlos Estaba pegando Ahí vamos Sí Y pues bueno La verdad que Fue un día Muy like Y recuerden que Yo estoy estudiando Por eso no he grabado Mucho No he dicho mucho Pero estoy estudiando Para mi examen Del viernes Tengo que salir bien Y bueno Nos vamos a dormir Que descansen No es mañana Hasta mañana amor ¿Qué? Hasta mañana Hasta mañana Ahí dijo El baño Va el trono Es cierto Bueno A lo mejor Lo sé Pero bueno Hasta mañana Que descansen Que tengan un excelente Excelente viernes chiquito No es que no hay No es que no hay No es que no hay